Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez, odontóloga. Pertenezco al grupo Equipo Comunitario. Bueno, yo voy a estar acá todos los días a la mañana, donde se van a tratar de solucionar los problemas de la gente que concurra al CAPS. Yo me voy a especializar más en adultos, pero si alguna mamá tiene alguna urgencia con algún nene, también puede concurrir y así vamos a ver. Se les va a tratar de enseñarles cómo hay que cepillarse los dientes, arreglos de caries, periodoncia, promoción y prevención. Por ahora estoy los martes y los jueves de mañana. Después vamos a ver los otros días, pero por ahí hay un cambio de horario y de día, pero a la mañana siempre. Y bueno, los esperamos acá en el CAPS de Italia. Soledad, sol de ruinas, sangre del migo, rojo y amarillo, marantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual. Libertad sin cambio, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, son las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Sueño largo del mal, muerte contra la vida, gloria del pueblo, desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, son las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol. Destin, nieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están. Nunca nadie pensó, es ante los pies, cinco siglos igual. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibido. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383. De lunes a viernes de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplicate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Buenos días a todos. Sí, estamos, comenzamos en realidad hace 48 horas con la instalación del tráiler sanitario. Estamos con el equipo del centro de atención primaria. Estamos con la coordinadora, la señora Mariela Lora. Y con la administrativa, Julieta Peláez. Ellas son parte de este equipo que van a estar de 9 de la mañana a 17 horas hasta el 5 de octubre. Pensando sobre todo y afirmando la idea que siempre la prevención es dentro de los pilares más importantes para la salud. Por lo tanto, estamos trabajando sobre las vacunas. En este tráiler contamos con todas las vacunas, vacuna antidetánica, vacuna distérica, todas las vacunas de calendario y la vacuna antigripal. Muchas veces es sabido y es comentado que la gente habla sobre la vacuna antigripal porque en un tiempo determinado, hace un tiempo atrás, sobre todo antes del 2010, se decía habitualmente que había una época determinada para vacunar. Cuando más temprano mejor, sobre todo entre marzo y abril o mayo. Y bueno, hoy en día fue cambiando toda la conducta epidemiológica y sabemos que el virus de la gripe circula todo el año. Lo hemos tenido en propia experiencia unos años atrás nosotros cuando tuvimos un brote entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, invitamos a toda la gente que no se haya aplicado la vacuna antigripal, que pueda acercarse al tráiler y ponerse la vacuna antigripal. La persona que se debe vacunar es como siempre, la persona con factores de riesgo, los mayores de 65, las embarazadas, los menores de 2 años, y todos aquellos con factores de riesgo, diabéticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes. Las chicas tienen particularmente en el mismo tráiler, el manual, donde están todas las indicaciones y a la par, ella con la experiencia de todo haber trabajado en las campañas anteriores, tienen la formación y la información para darle a la gente con respecto a la vacunación. Después sobre el calendario, invitamos a aquella gente que normalmente nosotros tenemos un tiempo determinado en el que se vacuna en el hospital, que es nuestro sistema de vacunación habitual, en el servicio de vacunación, con esta campaña lo que hacemos es darle más horario a disposición de la gente, que puedan acercarse y de esa manera ampliar el servicio para que la gente pueda acercarse y vacunarse. No quiero dejar de olvidarme también que en realidad hoy están presentes Mariela y Julieta, pero van a colaborar todos los administrativos de todos los centros de atención primaria de salud. Esto con respecto a vacunación y después también me gustaría hacia adelante informarme a la gente que estamos programando una campaña de HIV sobre el testeo, que también va a seguir a continuación de esta y de otra enfermedad de transmisión sexual que estamos gestionando el test rápido de sífilis, por lo tanto el tráiler a continuación de esto más adelante va a estar también en nuestra plaza para todos aquellos que sean gustosos y que quieran saber realizarse un testeo con respecto a enfermedad de transmisión sexual. También próximamente vamos a estar con el tráiler en esta sala, en esta plaza, como siempre, haciendo ese otro evento. Sin duda lo que creo que la gente está informada es con respecto a que es uno de los pilares más importantes y que está totalmente en evidencia sobre el impacto que tiene sobre la salud cuando la sociedad está mejor vacunada. Eso no tengo ninguna duda. Lo que sí, nosotros como gestores de salud, de la salud sanitaria de nuestro pueblo, y ustedes también como parte periodística, tenemos que no descansar ni bajar los brazos con respecto a informar permanentemente, informar y concientizar y trabajar sobre la conciencia de lo importante que es vacunar, no solamente a nuestros hijos, sino también como hoy me informaba Mariela, también tenemos vacuna disponible para hepatitis B para los adultos, la vacuna antitánica, que no hay que olvidarse que el tétanos también es importante prevenirlo, porque cuando pasan después de 10 años uno tiene que revacunarse y a veces uno se expone a tener tétanos si no está bien vacunado en tiempo y forma. Y también es importante saber que la hepatitis B también es una de las enfermedades que se tramite a través de enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto también es otra vacuna que está a disposición en el trailer y que invitamos a todos aquellos que quieran ser gustosos a participar de más eventos preventivos y una comunidad más y con mejor prevención. Si son pequeños, con libertad sanitaria, todos aquellos que tengan libertad sanitaria, en el caso de no tener libertad sanitaria, Mariela tiene a disposición un certificado que acredita la vacunación para que la guarden y tengan su registro correspondiente. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.